Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que está grabando, sí. Me gustaría que os registrarais en mi canal. Bueno, os cuento, he publicado ya dos pronósticos y me gustaría comentar en esta página que me gusta mucho porque puedes cogerte a la gente que publica pronósticos, se llama Quiñela 15, es la página que yo muchas veces entro. Me la recomendó un amigo y voy a deciros las ventajas que tiene. Te vas a clasificación, por ejemplo, resultados de la Quiñela, te vas a resultados de la Quiñela, y luego te vas aquí y mira, esto es Calero, ha acertado una de 14, lo podéis ver y mira, por ejemplo, os doy un consejo, cuando apetece los pronósticos de Calero, es Valencia, se nota, y mira, ya he publicado ya cuatro jornadas. Bueno, os recomiendo que este Calero, como ha acertado ya una de 14 y así ya he tenido bastante suerte, estos pronósticos normalmente no van a salir. Son buenos pronósticos, pero no van a salir. Están muy bien los pronósticos, pero son muy básicos, porque hay que buscar la racha. ¿La racha qué quiere decir? Pues mira, aquí está, mira, está aquí, al principio no pasa de 10, aquí en el medio llega a los 10, luego llega a los 14 al final, y luego seguramente va a bajar. ¿Sabes? Entonces, nos vamos a otro usuario, a ver si nos deja la página, y yo he copiado, a ver clasificación jornada, he copiado a este, he copiado a un chaval que se llama Vicentín, que ha tenido, pues, sus pronósticos. Aquí tiene la jornada 26, esta es la que he copiado yo. Bueno, he hecho una variación, porque ha tenido bastante suerte para lo que está la cosa. Pero bueno, espero que os gusten mis comentarios y suscribíos a mi canal. En mi segundo vídeo anterior a este, hay pronóstico de este, pero variado. Y bueno, suerte a todos los quiñalistas y muchas gracias. Ha tenido mucho éxito mi primer pronóstico, en unas 300 visitas en dos días. Muchas gracias a todos.